Hola amigos que tal están? Acá estamos con un nuevo video y estamos de regreso en el canal el día de hoy con FIFA 17 Y bueno pues el video del día de hoy es un poco diferente, claro que si, es un poco diferente porque Por un lado ha salido Cristiano Ronaldo en el equipo de la semana que anda ahí metiéndose los goles con Portugal Pues ha salido Cristiano Ronaldo IF de 95 de valoración Y bueno pues quiero probar suerte a ver si nos sale, tengo uno que otro FIFA Point Vamos a abrir unos sobres y a ver si nos sale Y luego les quiero mostrar el partido de la final de mi primer Fug Draft Que como ustedes saben se los debía, he llegado a la final pero no he subido el último partido Pues por ahí ya lo tengo grabado así que al final tendremos la final del Fug Draft y los premios Así que vamos a buscar a Cristiano Ronaldo, una verdadera máquina de momento pues solo he probado al Ronaldo normal en un Fug Draft Y es una verdadera máquina, o sea 93 de ritmo, 92 de regata, 93 de tiro, una verdadera máquina Intentaremos de que nos salga el día de hoy y aparte de eso que está Manchukic también IF Y también está por ahí pues Robert Lewandowski que sería como los jugadores pues a destacar de... El equipo de la semana de los IF y bueno también está por ahí Thomas Müller Pero sin duda el que queremos el día de hoy es Cristiano Ronaldo Así que vamos a abrir unos sobres, bueno no hay sobres especiales, sobres de 3500 Y nos vamos con nuestro primer sobre, por favor que se venga Cristiano Que se venga Cristiano por favor vamos, las banderitas Oh bueno, uno de oro Oh, 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 Sterling, este es bueno Este es bueno, está vale Sterling O sea este Sterling se tiene que vender por unas buenas monedas Pues a ver cuánto vale Sterling, vamos a mirar, comparar precio y Sterling vale Oh, 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 más de 20.000 monedas Obviamente lo está empujando por 19.500, se puede vender bien, lo vamos a conservar de momento Lo quiero probar ahí con todo mi equipo chetado Estoy armando un equipo de la Barclays Muchos de ustedes quieren que juegue con Alex Hunter Pues estoy armándole un equipo a Alex Hunter y Sterling es lo que necesitaba Vamos, un sobre más, ya hemos sacado ahí a Sterling Ahora queremos un IF, por favor, bueno hay oro no brillante Y es del Boca, Virginie O sea, en este momento todo el mundo tiene que estar abriendo sobres Intentando sacar por supuesto a Cristiano Ronaldo Está cerca de las 4 millones de monedas 4 o 5 millones se podría comprar, no sale el EMA Pero qué man tan cojo Y bueno, 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 se viene un MCD Y es García, otro malo Bien, me queda solo para abrir 15 sobres se viene un MCD De el Borussia Dortmund Oh, Sahin, este maño me ha salido A ver, que se viene Kane, vamos, dame lo bueno Un portero español y es Oh, Valdés Bueno, Valdés Vamos, que hoy no me quiero despedir sin tener por lo menos un IF O sea, o sea, uno de oro Y es Nani, Nani Ahí está Esto se tiene que vender por un buen precio, ¿no? Vamos, el Cristianito, el Cristianito Me quedan cerca de 3 sobres Vamos, que solo me quedan 3 sobres por abrir Y me sale Oh, Navas Ok, ok, estoy armándome el Manchester City Me estoy armando el Manchester City Sterling, me salen Kitarian Me sale Silva Me salen Navas Eh, bueno ¿Qué me falta? Vamos, que me queda mi último sobre Se viene Hazard Y uno de oro Y es un MCD Lampard Bien, mi último sobre Ahora sí, ahí está Mis últimos 100 FIFA Points Nuevamente soy pobre 0 FIFA Points Se viene James Rodríguez Y me sale uno de oro, no brillante Ok, no hemos tenido suerte Hoy intentando buscar a Cristiano Ronaldo Pero lo de hoy no era el pack opening Lo que hoy quería mostrarles Era la final del food draft que hemos jugado Que bueno, la tenía grabada Pero se me ha ahorrado el archivo de audio Donde pues yo estaba hablando Bueno, jugándolo en directo Solo me ha quedado grabado el gameplay Y bueno, pues quiero mostrarles Como me fue en la final Hemos llegado a la parte que les quería mostrar Mi primer food draft Y hemos llegado a nuestra primera final Solo habíamos jugado 3 partidos en el FIFA 17 online Y nuestro primer partido fue un 1-0 complicado Luego mejorábamos un 4-0 en nuestro segundo partido Y finalmente en nuestro tercer partido Un 1-0 Así nos clasificábamos a la final Íbamos con un equipo pues no de muchas figuras Íbamos con Luis Suárez Un poco más atrás con Morata También venía por ahí en la defensa Bobby Moore Que es una leyenda Y Manuel Neuer en el arco Y este era el equipo de mi rival de la final Tremendo equipo, bueno Tampoco venía con muchas figuras, ¿no? Tal vez Leo Messi por derecha De Bruyne Yves Venteke en la delantera Y la defensa, bueno, con Bailey Si no estoy mal Era el jugador de destacar Y un portero, bueno, de orono brillante ¡Empezamos el partido! Cuidadito Se venía mi rival Ahí está jugando de blanco Yo juego con el uniforme que daban Para quienes preordenaban el FIFA 17 Pues este uniforme negro La primera atajada de Manuel Neuer Ahí estaba Y la salía rápida con ese Bueno, que no Que cuidadito Se viene el primer ataque El primer ataque Lorenzo Insigne Ya lo vio correr Y se mueve aquí Morata Morata aguanta Insigne sigue corriendo Se viene el primero El Newpy ¡Tómala! Atapa Foster Cerca del primero Pues el Newpy Seguíamos Seguíamos el ataque No podía parar el Newpy Luis Suárez Ya vio correr A GC por arriba Pelotazo largo para GC Es bastante rápido Lo malo era que no me daba química Con ningún jugador Y Veñat Tómala El cañonazo Abajo al palo No llega Foster Y casi que no entra Pero era el primero para el Newpy Golazo de Veñat Muy buena pegada de media distancia Un tiro a ras de piso 15 minutos Y se marcaba El gol del partido Veñat Mira Con la zurda No llega Foster Y era el primero Casi que no entra el balón Pero la curva al final Pues termina Haciendo que entre el balón Seguíamos Morata Morata para Veñat Que se convirtió en la figura Adelante de la pelota Minuto 35 de centro Y Suárez de volea El segundo Veníamos arrasando en la final Solo 35 minutos Y ahí estamos Con Suárez Veñat Nuevamente Transportando Porque es una verdadera máquina Aguanta por aquí La presión De Bruy Busca ahora Marcelo El lateral Que la tiene un poco más fácil Ahora con Leo Messi Porque Messi Bueno Apenas corre ahora 89 Antes era mucho más rápido Morata solo Y la tapa Foster Pasaba el primer tiempo Habíamos tenido 5 tiros Mi rival Pues solo había llegado Una ocasión Uy el taco El taco de lujo Tremendo lujo Tómala tú Pastore Pastore me distan Que no Abre para Gese Gese lo saca Y tómala La falta al borde del área Aquí bueno Como le digo Era mi tercer partido online Veñat al cobro Ay en el palo Muy muy buen jugador Veñat No me había dado cuenta Que era tan bueno Ahora Luis Suárez La jugada La definición Foster Que la salva La había tenido Luis Suárez Cuidadito nuevamente Suárez Suárez que con Morata Hace muy buena compañía De Marcos tiraba el ataque Abrimos para Gese Gese la devuelve Veñat viene con la Meista Que no Que sí Que la Me Que engancha La falta Y la falta contra Veñat La pide Veñat Veñat la pide Veñat la acomoda El tiro en curva En el palo En el palo No se la cree Veñat Cuidadito nuevamente Álvaro Morata Ya vio correr El que se mueve por el centro Es Pastore Saca el primero Saca el segundo Abre para Luis Suárez Y la tapa Foster Parecía el tercero De momento jugábamos muy bien Controlábamos el partido Mi rival no llegaba Veñat que abre para Luis Suárez Luis Suárez se le engancha Y la pone en el rincón Que no Desviado Ok ok Venteque Venteque al ataque Marcelo solo defendiendo Aguanta Venteque Aguanta Marcelo Tapa el portero Sale mano del Neuer Y nos salvamos Porque mi rival mete un gol Y se anima el partido Minuto 75 Aún queda bastante tiempo O bueno El tiempo se le acaba a mi rival Pero aún queda bastante tiempo Para meter más goles Ruleta de Suárez Pum La barriga Lo saca Suárez Salta Suárez La levanta Le pega Y sácale el rincón Luis Suárez Tremenda final ahí Con el Newby Mira la jugada de Suárez Increíble Como levanta la pelota Y la definición Tener a Luis Suárez En Ultimate Team Pues tiene que ser Una verdadera máquina Para ponerlo arriba en ataque Quedaba un tiempo Para más goles Se venía Uy pase de lujo Morata que engancha Morata que le pega Y toma la zancana del fondo Y lesionado Morata Por el cuarto Última del partido Se venía Elia Que había entrado Ya para finalizar Minuto 4 De reposición Le hace falta Elia No importa Suárez la clava en el fondo Y el partido Pues 5 a 0 En la final Minuto 90 Faltaba un gol Faltaba un gol Y era el de Mi rival A menos que la salve Noyer O bueno La tiré por fuera Ahí salíamos Salíamos con Marcelo Marcelo por el centro Mal pase de Marcelo Se la dejaba Nada más y nada menos Saca el primero Oscar Saca el segundo Que no El tiro Y desviado Y llegaba el pitazo Final Una victoria En una final Del Fub Draft Pues 5 a 0 Figura Luis Suárez Sin duda Este Luis Suárez Es una verdadera máquina Se lleva el balón del partido Por haber marcado Tres goles Seis tiros Y la calificación Perfecta para Luis Suárez Diez puntos Habíamos ganado Los cuatro partidos Momento de recibir Nuestros premios A ver que se viene Un pack de oro especial Un pack de Dos packs de oro especial Y un pack de oro premium Y bueno pues Solo habría que abrirlos A ver que nos tocaba Nos veníamos con el primer sobre Y se viene Pues nada Baldi Fiori Jugador de oro no brillante Nuestro segundo sobre Nuestro segundo sobre Puede ser la clave Y lo que se viene Nuestro segundo sobre es Cuidadito Este es Brahimi Bueno 81 en ritmo 88 en regate No está para nada mal Acompañado de Ruiz Para colocar en defensa Un equipo BBVA Para empezar No, no estaba mal No estaba mal Nuestro segundo sobre Y el tercer sobre Se viene Manolas Este si que vale Este si que vale Se puede vender cerca de las No se Diez mil monedas Podría ser Y Nani Y Nani Que nos ha salido hoy En un 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 sobre En los que hemos abierto Y bien pues Eso fue jugando Nuestro Partido De la final Del Nuestro primer Vamos con nivel Muy alto Creo yo Y bueno pues Si ustedes quieren más De FIFA 17 Estén pendientes Al canal del día de hoy Que si alcanzo a editar Un video más Del día de hoy Pues vamos a tener Un reto Un reto armando Foot Draft Con otro youtuber Pues eso lo tendrán En el canal Más adelante Así que espero les haya gustado Si quieren más De FIFA 17 Dejen mucho me gusta Espero les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos